Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo les bendiga, bienvenidos a Mar y Mis Creaciones. Amigos, aquí quiero hacer un árbol de Navidad acá afuera, o árbol navideño, en el patio. Adentro mi hija ya puso el árbol, ya lo adornó, se nos hizo tarde, ya lo pusimos tarde, más bien mi hija, y yo pues apenas también voy a hacer uno aquí, aquí reciclando como siempre estos adornos, ya tiene tiempo que los tengo, miren aquí tengo lo que es, escarches, miren de, y esferas, hasta las más antiguas, hasta las más recientes, todo revuelto aquí, bueno ni tan reciente, porque ya tienen como 3, 4 años, que los tengo, y pues lo quiero ocupar, miren aquí tengo unas luces, y unas guías, unas guías que quiero ocupar también, miren aquí lo voy a hacer, ya empecé, miren esta base la hice igual, son de una cama, miren ya subí este video, y miren pues aquí ya le puse una base, de una tabla, de un mueble igual, que lo iba a ocupar para otro proyecto, pero en esta ocasión lo voy a ocupar como base, miren ya, ya puse este, no sé si se mire bien, porque, ok, voy a voltear aquí, bueno, ahí ya tengo mi herramienta, ya incluso ya puse este, unos tornillos, miren, según yo marqué una, un círculo, más o menos, medio chueco, pero ahí está, miren, ya puse los tornillos, y ahí va a empezar, voy a empezar a poner más bien la guía, verdad, porque quería ponerla más alto, donde está la, el cemento de aquí, de la base, pero no encontré material, que me ayudara a hacer un círculo, tal vez le recorte a la mitad, a todo alrededor, pero no creo, mejor lo voy a dejar así, miren, tal vez le meta algo abajo, para que esté un poco alto, no sé, a ver, ahorita voy a ver, pero miren, ya les voy a ir diciendo cómo me va a ir quedando, o enseñando más bien, cómo va a ir quedando este árbol de navidad, pues así va quedando el árbol, miren, ya puse, este, escarcha artificial, que son guías, pero no me alcanzó, se ve muy sencillo, entonces, pienso poner esta, esta escarcha dorada con estrellas, miren, tan hermoso, y lo pienso poner así también, hasta abajo, como estos, miren, aquí como puse los tornillos, y así también, aquí, aunque sea aquí abajo, así, para que quede bonito este árbol, miren, así lo voy a ir dejando, este plástico lo voy a cortar, pero así, va quedando nuestro arbolito, aquí en el patio, miren, no se mira bien, porque ahorita está el sol, miren, lo puse aquí, junto a este poste que está aquí, que está este, del patio, para que no lo tumbe el aire, miren, bueno, voy avanzando, y así como voy avanzando, les voy a ir mostrando cómo va quedando, pues ya terminé de poner todo la escarcha verde, y la dorada, miren, así va quedando, y ya voy a empezar a poner, más bien empecé a poner unas flores, hechas por mar y mis creaciones, hace un año hice estas flores, nochebuenas, con cartoncillo de huevo, miren, ya puse uno ahí, aquí, una por ahí, otra por aquí, y otra por acá, aquí, miren, bueno, y así voy a poner unos angelitos, como este, miren, y esferas de colores, miren, ya puse una roja ahí, y me está gustando cómo se mira, y voy a terminar de ponerlas, miren, todo ese adorno que tengo aquí, bueno, de los que tengo aquí, en la caja, que les enseñé al principio, y miren, así va quedando ya, abajo así se mira, abajo no sé qué poner, para tapar, este, ese bote que está aquí, porque usé unos botes de pintura, como base, para que quedaran alto, y miren el tiradero de, que hice, pero bueno, no he terminado, y así va quedando mi arbolito, miren, qué bonito, así ya ha quedado mi árbol de navidad, o árbol navideño, miren, qué bonito, ya le puse sus luces, y todos los adornos que tenía que ponerle, miren, hay uno me gustó muy bien, porque se nota el metal, perdón por el ruido, miren, ahí quedó la estrella, y pues ahí está el foco donde conecté, miren, wow, miren, así quedó de precioso mi árbol, con estos hermosos adornos, miren, wow, bien bonito, me gustó mucho, miren, bueno amigos, espero que les guste este videíto, Dios les bendiga, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video, adiós. Adiós. Adiós.